Esto es Yéndonos Llegando, una sección donde vamos a recorrer distintos espacios de la ciudad de La Plata. Si venís a la ciudad de La Plata, la cita obligada es Barrio Meridiano V. Un barrio lleno de propuestas culturales, bocha de propuestas gastronómicas y también todo tipo de ferias. En el corazón del Barrio Meridiano V está Ciudad de Gatos. Llegamos a Ciudad de Gatos y nos recibió Rama. Nos invitó una pinta bien fría, riquísima. Ciudad de Gatos nace hace ya seis años, cinco años y medio. Originalmente fue un proyecto cervecero, un despacho de cerveza cultural, porque atravesaba algunos lenguajes de la ciudad, las artes plásticas, la música. Pero era un lugar muy reducido que ya tenía intenciones de hacer otras cosas. Bueno, hace dos años pudimos modificar legalmente a pasar a ser un centro cultural y después de la pandemia, entre pandemias en realidad, nos mudamos a esta esquina en 17 y 71. Todos los actores que formamos parte de Ciudad de Gatos, de alguna u otra manera, formamos parte en algún momento de la cultura platense. Tenemos una pata muy fuerte en la sensibilidad artística y en el trato de los artistas y en la comodidad de los artistas. El espacio está plagado de felinos. Por donde mires, como en las leyendas del antiguo imperio egipcio y como un animal sagrado casi divino, se ve reflejado en todo el arte. El barrio es un barrio que, como punto cultural y la estación como centro cultural, ya tiene 20 años, o sea que tiene una trayectoria muy grande, muy larga, con gente que está hace mucho tiempo. Nosotros, como los actores culturales nuevos y por ahí más jóvenes, en cuanto al público que trabajamos, fue un trabajo muy minucioso, con mucho respeto, en el que muy a poco, tanto en la estación como en el barrio, se fueron dando cuenta de que hay una nueva juventud, de que hay disidencia, de que la cosa cambió un poco. Y hoy, la verdad, que hay muchos contenidos que son compartidos. Estamos tratando de integrarnos todos, tanto en el Festi Aire como en las actividades que hace la estación. Así que hay un diálogo muy lindo y una convivencia muy linda y armonito también. Nos detuvimos a mirar el arte y encontramos artistas como La Gobernadora 420, Juan Dice, Falopapas en los cuadros y hasta Aladro en los diseños de los vasos. Estamos muy ligados a lo que sucede en la ciudad, así que cuando las cosas cambian, nosotros cambiamos. Un poco la intención original era hacer un faro para toda una música nueva que estaba apareciendo a nivel nacional, para disidencias, para cruces de estilos, cruces de generaciones. Yo también, como actor cultural de la ciudad, venía sintiendo que la cosa estaba como muy de nicho, muy sectorizada y un poco la intención de Ciudad de Gatos fue abrazar a todo lo que sucedía. Si bien todavía nos falta un montón y estamos aprendiendo, creo que la propuesta es esa. Nos contagiamos de la vibra de Ciudad de Gatos y les dejamos nuestra recomendación. Pero ahora nos vamos, porque estamos acá y allá. ¡Gracias!